Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar solo al final, te dije adiós. Solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor, detente amor. Sin ti no hay nada si no estás tú, sin ti me muero de amor. Sin ti no hay nada si no estás tú, sin ti no sé ni quién soy. Desde el día en que te fuiste, tengo el alma más que triste, y mañana sé muy bien, va a ser peor. ¿Cómo olvidar ese mirar desolador que era amor? Quiero verte aquí a mi lado, si estás lejos yo me envago, de tristeza, angustia y dolor. Sin ti no hay nada si no estás tú, sin ti me muero de amor. Sin ti no hay nada si no estás tú, sin ti no sé ni quién soy. Sin ti no hay nada si no estás tú, me muero, me muero de amor. Sin ti no hay nada si no estás tú, yo siento un vacío inmenso, mi amor por ti es intenso, no puedo. Sin ti no hay nada si no estás tú, esta soledad que siento por ti, nadie la podrá cubrir. Sin ti no hay nada si no estás tú, te lo suplico, yo quiero estar contigo. Escúchame cariño. Escúchame cariño. Escúchame cariño. Pues claro, claro que sí. Sin ti no hay nada si no estás tú, sin ti me muero de amor. Sin ti no hay nada si no estás tú, sin ti me muero de amor. Sin ti no hay nada si no estás tú, sin ti 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 no estás tú, sin